Pues si soy divertido, no lo sé, no sabría decirte, creo que sí, que bueno, pero como todo el mundo tiene momentos de todo, momentos de diversión, momentos en los que necesitas estar solo y aislarte, pero creo que sí, que cuando estoy en reunión me gusta, me gusta ser una persona o intentar ser divertido. Intentar tampoco es la respuesta, porque es algo forzado, pero sí, creo que soy divertido. A ver este. ¿Te gusta viajar? Que si me gusta viajar, pues sí que me gusta viajar, me gusta viajar, he viajado a varios sitios, he estado en Asturias, he estado en Tenerife, he estado en Francia, he estado en varios sitios. ¿Qué me he llevado de estos sitios? Pues cosas muy diferentes entre ellas, la gente, la forma de ser de cada uno. Me he llevado en muchos sitios, he visto como la humildad de estas personas que te ayudan a todo, preguntarle a alguien por la calle y acompañarte hasta el sitio. Ven aquí, ven, ven aquí, acompañarte hasta el sitio donde tienes que estar. No sabría decirte, me he llevado muy buenos momentos, muy buenos recuerdos. No sé, y sí, me gusta viajar mucho, mucho. Y si puedo en el futuro, voy a seguir viajando, pero mucho, mucho. Si puedo, seguiré viajando mucho. Que si soy presumido, pues me gusta cuando salgo a la calle, me gusta arreglarme como a todas las personas, supongo. Me gusta ir bien, poner mi perfume, mi colonia y gustar. Sí, me gusta, sí. Creo que sí, que soy un poco presumido en ese aspecto. ¿Te consideras una persona guapa, normal o feo? Que si me considero guapo, feo o normal, pues hoy por hoy, normal. Tiempo atrás, podría decirse que no me gustaba ni mi aspecto físico, ni no, no me gustaba. Bueno, tú me has conocido cuando yo estaba, cuando yo estaba casado, la primera vez que tú me vistes. Yo estaba muy desfigurado, estaba muy, muy, muy delgado, estaba muy demacrado. Tenía el cuerpo muy fastidiado. Fue después cuando me separé y empecé a ganar algo de peso. Ven aquí, Kira. Ven aquí, bicho. Bueno, el cachorro este, empecé a ganar algo de peso, empecé a sentirme mejor conmigo mismo, porque antes no me gustaba lo que yo veía. Y bueno, a partir de que conocía a Mar, pues fue coger kilos y kilos y kilos y lo que soy ahora. Pero no, no me considero una persona guapa, me considero normal, del montoncillo. ¿Y tú qué? ¿Te vas a estar quieto ya o no? ¿Eh? ¿Bicho? Que si me gusta lo que hago en esta nueva etapa de mi trabajo. Me encanta, me encanta hacer lo que hago, me encanta hacer edición de vídeo, me encanta hacer... Me encanta hacer tutoriales para YouTube y me apasiona, me apasiona. Cuando me pongo a hacer un tutorial, por ejemplo, y tengo que hablar de algo nuevo, me apasiona mucho, mucho, mucho lo que hago. Y luego, porque puedo ver que ayuda a las personas, sobre todo en los comentarios, ayudo a las personas en lo que me dicen y esto, pues quieras o no, te anima mucho a continuar con lo que haces y luego tienes la recompensa, claro. La recompensa que tienes es buenísima, al menos en mi aspecto. Que anteriormente, con el otro canal que yo tenía, no lo disfruté tanto, tanto como estoy disfrutándolo ahora. Ahora estoy disfrutándolo mucho porque estoy viendo que los beneficios son mucho mejores, que puedo interactuar más con las personas que me están siguiendo y espero poder seguir así con este ritmo, de poder interactuar con las personas que me siguen y con los que puedo hablar cuando el canal sea un canal, espero que tenga un canal grande y poder seguir con esta interacción con los que me siguen cuando me llaman por teléfono. O sea, espero poder tener ese tiempo para dedicarles a ellos. ¿Que sí he pensado en dedicarme a bodas y eventos y todo esto? Pues bueno, tú sabes que sí, que me he querido... ¿Quién era? He querido hacerlo. Incluso cuando estaba casado, recuerda que fui allí a Jerez contigo para hacerlo de bodasur. Lo que pasa es que luego, bueno, salió mal y... Yo no pude continuar. Me arrepiento de haber, en ese momento, de haber hecho caso a la decisión de quien me dijo que no podía hacerlo porque ahora, pues, quién sabe qué camino hubiera tomado, ¿no? Yo creo que hubiera ido bien, me hubiera ido bien haberlo hecho. Pero bueno, que si me hubiera gustado, sí. Porque ahora veo que tú estás tirando para arriba, que estás triunfando y me hubiera gustado estar ahí en ese grupo contigo, sí. ¿Que si me merece la pena estar en YouTube? Pues ahora sí, ahora sí que me merece la pena. Por esto que te he dicho antes, las recompensas que tengo ahora, de poder conocer a la gente que he conocido a través de las videollamadas, de los que me llaman por teléfono, de los que yo a veces llamo por teléfono, pues para ver cómo les va la edición, para ver cómo les va todo, sí que me merece la pena ahora. Y luego por las recompensas que tengo, que son muchas, las recompensas que tengo ahora son muchas. ¿Ah, que sí, Kira? ¿Qué os parece mi cachorro de nueve meses? Entre la edición de vídeo y la enseñanza, ¿a qué le doy prioridad? A ninguna, a ninguna. Porque, como he dicho antes, enseñar o hacer tutoriales es algo que me apasiona, que me encanta, que lo disfruto mucho, mucho. Y no es por lo que muchos puedan pensar que si la monetización de YouTube, que no, es porque me apasiona todo esto. Siéntate, si va, siéntate. Eh, oye, chupón, que quiere chupar cámara. Venga, siéntate. Y luego, el hacer edición de vídeo, pues también me gusta mucho, me gusta hacer mucha edición de vídeo, pero que no, no le doy, no le doy ninguna, no le doy prioridad a una o a otra. ¿Y que si me siento mejor editando o enseñando? Pues, es lo mismo. Me siento igual de cómodo editando que enseñando. Enseñando me gusta porque yo todo lo que he aprendido lo he aprendido de YouTube y lo he aprendido yo solo. Y como dije en una ocasión, como yo no tuve a nadie, cuidado con el cable, como yo no tuve a nadie que me enseñara la edición de vídeo y lo aprendí todo de YouTube, pues ahora quiero devolverle una parte de lo que yo he aprendido de YouTube al propio YouTube. Y la edición de vídeo, pues me encanta, me gusta mucho descubrir cosas nuevas y luego poder proporcionarlas a los que me estáis siguiendo. Pues empecé con el tema de la edición a los 18 años y fue cuando yo trabajaba de camarero y un compañero que tenía por entonces llevó una... Hicimos una quedada para ir a Por Aventura, aquí a Por Aventura, hicimos una quedada para ir todos y él se llevó la cámara de vídeo. A ver el culo este. Él se llevó una cámara de vídeo y grabó todo lo que estábamos pasando del día. y cuando yo vi aquello pues fue el detonante que a mí me dijo tengo que hacer esto, tengo que dedicarme a todo esto. Y desde entonces no he parado de molestar a las personas que tengo a mí alrededor grabándoles, diciéndoles que se pongan aquí, que se pongan allá para hacer una película, para hacer un... bueno, lo que yo buenamente podía por aquel entonces. ¿A que sí, eh Kira? ¿A que sí? Y fue eso, a mí... Tenía 18 años y fue ese momento que yo vi ese vídeo de cuando estuvimos en Por Aventura. ¿Y qué es lo que no me gusta de las personas? ¿Eh Kira? ¿Qué es lo que no me gusta de las personas? Pues lo que no me gusta de las personas es la... Pero deja el cable quieto. A ver. Kira. ¡Ay! Que no me vas a dejar. Ven aquí. Ven aquí. Venga. Ahí, quieto. Ahí. Eh, vale ya. Nervio. Que eres un nervio. Pues lo que no me gusta de las personas es la... la prepotencia. Esto lo detesto. La prepotencia es algo que no puedo con ello. Si te estás quieto ya, el... el hecho de que... por ejemplo, en la edición del vídeo y en YouTube, alguien que... que tú ves un canal muy grande, si tiras hacia atrás a sus vídeos, verás que es una persona totalmente diferente. Hay muchos que yo he visto que son totalmente diferentes a cuando... a lo que son ahora. y... otra cosa que no me gusta... ¿Qué es lo que no me gusta? Otra cosa que no me gusta de las personas es que por querer hacer daño a alguien manipulen. Las personas manipuladoras tampoco me gustan. Esto lo detesto. ¿Qué? ¿Está bueno el pino? Esto es algo que detesto, que no puedo con ello. O que, por ejemplo, que alguien quiera hacerme daño a mí y que utilice a una segunda persona para hacerme daño a mí. No lo detesto. Con esto no puedo. Con los prepotentes y con las personas manipuladoras es algo con lo que no... no he podido nunca. Y hay muchas cosas que no... que no puedo... no puedo aguentar de... de esto. Pero sobre todo la prepotencia y la... la manipulación. Yo, por ejemplo, tú muchas veces me has dicho a mí de que has aprendido mucho de mi canal anterior que yo tenía en YouTube, que has aprendido mucho de otros canales, y hoy por hoy hoy por hoy te dedicas a eventos, grabas videoclips, haces spots publicitarios y desde que te conocí hasta hoy me has demostrado que no has cambiado, que has sido siempre una persona sencilla, humilde y que no... que no se te ha subido la cabeza. Así como he visto a otros que han comenzado desde cero siendo unas personas humildes y hoy han triunfado mucho y... se creen superiores a los demás. Esto es lo que no aguanto. Que si me gusta más la grabación o la edición, pues... las dos cosas por igual. Es que creo que una va cogida de la mano con la otra. Porque cuando sales con la cámara por ahí a grabar y ves lo que quieres grabar, yo al menos en mi caso, ya estoy viendo en la edición cómo estoy montando, cómo lo quiero montar, qué es lo que quiero hacer. Yo creo que disfruto tanto de una cosa como de la otra, de las dos. Que si estoy enamorado. muchísimo, muchísimo. Y no sé si será por la edad o por qué... o por esta nueva etapa en la que estoy, en la que estoy descubriendo cosas y sentimientos nuevos que no había descubierto antes y que antes no tenía. Y a veces se lo digo a Mar, que digo, ostras, es que lo que estoy sintiendo me asusta, porque no lo había sentido nunca. Es algo muy, muy, muy grande. Entonces, si estoy enamorado, como solemos decir aquí, hasta las trancas. Mucho, muchísimo. Y que siga así muchos años. Que si tengo buenos amigos o solo son colegas. Pues quiero considerar de que tengo tres buenos amigos. dos con los que me he criado desde que tengo ocho años y luego una persona que conocí hace unos siete años, Raquel, que son los tres que quiero considerar que son mis amigos. Y por colegas, pues sí, por colegas alguno, alguno que otro hay. Pero bueno, son colegas de ir a tomar una cerveza por ahí y luego cada uno a su casa. Con estos, pues no, no suelo contar mucho de mí ni nada. Simplemente, pues el colegueo del bar. Esta pregunta me gusta, que si soy creativo en la edición o copio. Pues yo copio y lo he dicho muchas veces en el canal, que copiar no es malo, no es nada malo copiar. pero sí que también soy bastante, bastante creativo. Creo que el 75%, el 80% de mi canal es todo creatividad mía, pero sí que he copiado de otros canales, de otros grandes canales. Yo le he dicho muchas veces que yo voy buscando por ahí tutoriales de Adobe, de After Effects, de Da Vinci, y luego intento de alguna manera esto pasarlo a Pinacle. No creo que sea malo copiar, no creo, no hay ningún inconveniente, al menos es lo que yo pienso. Emerson en una ocasión dijo que todo hombre es superior a mí en algo y yo tengo que aprender de ese algo. Por lo tanto, no creo que haya nada malo en copiar a alguien. Al contrario, si puedes coger algo bueno de aquel, coger algo de aquel y coger algo de aquel y todo eso lo llevas a tu terreno, eso que te llevas y ya está, no hay nada malo en eso. ¿Qué es lo primero que hago al levantarme por las mañanas? Lo primero, lo primero, abrir los ojos. Eso es lo primero. No, lo primero que hago es, bueno, pues como creo que como todas las personas, pues me hago el café con leche, reviso el correo, miro cualquier cosa en el teléfono hasta que me despierto y luego que una vez que ya estoy despierto, pues ya me lío a la edición de vídeo, a hacer tutoriales o, como he dicho antes, busco en otros canales ideas para aportarlas a mi canal. pero desde entre las ocho y nueve que me levanto y ya empiezo a darle vueltas a la cabeza a ver qué es lo que hago, lo que puedo dejar de hacer y buscar ideas nuevas para el canal. Luego, por la noche, a lo mejor es el único ratito en el que me puedo relajar un poco y estar tranquilo. que si acepto bien las críticas o no me gusta, pues no hago mucho caso. Cuando... A ver, si es una crítica constructiva no me importa, incluso aprendo de ellas. Por ejemplo, si alguien me dice oye, no me gusta esto que estás haciendo por cualquier motivo, lo que sea, pues intento mirar a ver qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que estoy haciendo o cómo lo puedo hacer mejor. Pero lo que sí que me cabrea es esta gente que va pasando por canales pues para poner comentarios malos, comentarios que no tienen... que no vienen al caso en el canal o con lo que tú estás haciendo. Yo por suerte hasta la fecha de hoy no he tenido ningún problema con esto, no he tenido ningún comentario que haya sido realmente malo, malo. Pero bueno, ahora en YouTube y en todas las herramientas que tenemos en las redes sociales, YouTube, Facebook o lo que sea, WhatsApp, podemos bloquear a quien no queremos que esté y ya está. Yo por suerte de desgracia solamente tengo dos personas bloqueadas en el canal, una porque no dejaba de hacer spam de su contenido, de su canal, que no es que me importe porque no me importa porque si tú me dices pues, oye, mira, pásate por mi canal, mira a ver como los vídeos, a ver si te gustan, si no te gustan, y yo pasaré tranquilamente sin ningún problema. Pero eso es muy diferente a que llegues a un canal y digas aquí está mi canal, suscribíos, pasar por él, darle like, es spam. Y esto a mí no me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!